Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video de Black Desert y en esta oportunidad estamos haciendo el desafío número 23 de Magnus Donde duerme el dragón Para poder aceptar el desafío tienen que aceptar la misión del mismo nombre del desafío Y posteriormente interactuar con la plataforma que viene en pantalla Y darle click a Donde duerme el dragón Y posteriormente ingresar hacia el centro para entrar al desafío Cuando entremos al desafío lo que tenemos que hacer es avanzar por acá Pueden hablar con Leon y darle click a... Está muy oscuro por si quieren ver todo un poco más claro Y lo que van a tener que hacer es guardar su arma, apretar la Q Y avanzar hasta atrás del dragón Esto, bueno, es bastante sencillo Vamos a tratar de demostrarlo lo más rápido que podamos Creo que lo más fácil es avanzar por acá por la izquierda Y rodear al dragón por su derecha, por la derecha del dragón Y en la parte de atrás hay un cofre que pueden ver, ¿no? Bueno, tenemos que llegar hasta el cofre, sin ser detectados Yo creo que por acá no me detecta Aunque creo que podemos dar más la vuelta Sí, sí, yo creo que por acá no nos detecta Pasamos por el costado, a pesar de que estamos con el gigante Que no es más grande porque no puede Pasamos por acá, sí, mientras pasamos ahí la cola y sin problema Acá está un poco más difícil porque nos traba un poco la piedra Llegamos al cofre del tesoro, le vamos a conversar Abrimos el tesoro Y posteriormente sale el gato negro Hablamos con él y le ponemos moverse al pozo de Magnus Y bueno, ya estaría, ¿vieron? No ha sido para nada complicado Con esto completamos el desafío Súper sencillo como pueden ver Si les ha servido, por favor déjense un me gusta Y algún comentario para apoyar a este video Y arriba a la derecha tienen todos los desafíos de Magnus Por si quieren compartirlos con algún amigo que esté empezando el juego Hasta la próxima Se despide Juanma Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.